Bueno, aquí frente a la prusa, una impresora 3D, la verdad es que los inconvenientes que nos hemos encontrado básicamente es que la plancha cuando está supera los 90 grados, las piezas que está imprimiendo en este momento, hay que bajarla de la mesa para que no pierda la adherencia, ya que cuando el extrusador, el que está a partir del carrete aquí, extrusando hacia abajo y dándole la forma, digamos, tiene un arrastre y esto hace que pierda la adherencia en la mesa. Y esta se despegue. Varios ejemplos, tengo este, este es un ejemplo que me ocurrió, digamos, y como ven ustedes se despegó. Luego tengo este otro ejemplo, que logró hasta cierto punto avanzar y ocurrió lo mismo. Ahora estamos en la tercera prueba, vamos a ver qué ocurre en esta oportunidad. Ahí están los parámetros, 255 grados, estamos con un 31% de avance y la mesa se le bajó la temperatura A, alrededor de 90, lo dejamos en 30 grados. Esperamos, vamos a probar ahora que no pierda la adherencia. Veremos qué pasa. ¡Gracias! ¡Gracias!